Hola, bienvenidos a todos a esta clase televisada de Semana de Español para los jóvenes de Hazlitt. Y como los padres, tanto como los jóvenes saben, la semana que viene nosotros vamos a tener un examen. Un examen que, ¿cómo decir? Que comprende la totalidad de los 60 verbos que nosotros hemos aprendido este primer año. Entonces, en un momentito nosotros vamos a repasar estos verbos. Pero antes yo quisiera acordarles a ustedes de que hay cinco maneras de preparar para este examen. No se olviden. Primero, por medio del repaso, el documento de 12 páginas que yo di a cada joven de la escuela de Ralia. Después, la segunda manera es por medio de las actividades que hacemos en clase, por supuesto. La tercera manera es por medio de la televisión, por supuesto, de este programa. Cuarto es por medio de mi red internet, www.yulet.com. Y por la quinta manera, es el compact disc, el CD que yo les di al principio del año. Entonces, por favor, jóvenes, repasen, repasen, repasen estos 60 verbos para estar listos para la semana que viene. Pero entonces, ahora nosotros vamos a repasar ese conocimiento que tienen ustedes de estos verbos por medio de los gestos. Repitan los gestos conmigo. ¿Están listos? Vamos. Por favor, háganlos eso con las manos conmigo y repitan al mismo tiempo. Vivir. Hacer. Escuchar. Lavar. Decir. Preparar. Comer. 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 Empleen las manos, por favor. Yo les pedí. Empleen las manos. Repitan en voz alta y empleen las manos, por favor. Ok, vamos a seguir. Gustar. Después, mirar. Poner. Tomar. Abrir. Salir. Quedarse. Quedarse. Partir. Caminar. Oír. Ver. Conocer. Venir. Encontrar. Hablar. Ir. Vender. Querer. Comprar. Tener. Tener. Dar. Llegar. Entrar. Subir. Sentarse. Aprender. Estudiar. Leer. Pensar. Comprender. Preguntar. Ayudar. Saber. Escribir. Perder. Buscar. Encontrar. Después, levantarse. Se me olvidó. Después, se me olvidó. Después, se me olvidó. Es porque es olvidar. Olvidar. Bajar. Jugar. Comenzar. Correr. Terminar. Después, volver. Beber. Trabajar. Trabajar. Estar. Después de estar. Se me olvidó. ¿Qué es después de estar? Así. Cerrar. Beber. Tocar. Y, por fin, dormir. Bueno, nosotros vamos a ver si ustedes conocen bastante bien estas palabras, estos verbos. Porque si lo conocen bien, deberían de poder seguir esa presentación PowerPoint que vamos a ver ahora. Esa presentación les da dos segundos por palabra. Ustedes van a ver el gesto, tanto como el contexto de la actividad en el rincón. Y después tendrán que decir la palabra. Ahora, yo voy a repetir la palabra, el verbo, antes de que se cambie la imagen en la pantalla. Entonces, por favor, digan, digan la palabra antes de mí. ¿Están listos? Vamos a ver. Correr. Eso fue buscar. Quedarse. Vender. Hablar. Lavar. Saber. Ver. Quedarse. Caminar. Volver. Perder. Venir. Comprar. Pensar. Encontrar. Olvidar. Bajar. Querer. 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 Hacer. Llegar. Trabajar. Comer. Mirar. Escribir. Dejar. Comprender. Poner. Dar. Vivir. Vivir. No, eso fue jugar. Perdón, jugar. Oír. Preparar. Levantarse. Decir. Preguntar. Leer. Vivir. Abrir. Comenzar. Estudiar. 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 Tener. Salir. Estar. Encontrar. Entrar. Partir. Aprender. Aprender. Gustar. Cerrar. Subir. Se me olvidó. Tomar. Beber. Y sentarse. No, no, sentarse. Después, tocar, sí, tocar. Y dormir. Conocer. Escuchar. Bueno, entonces, el único verbo que se me olvidó decir y donde dije bastante rápidamente es este. ¿Y qué es este? ¿Ustedes saben lo que es esto? Ayudar. O sea, ayuda a una persona que necesita, necesita ayuda. Ahora, con el conocimiento de esos 60 verbos, es posible llegar a conocer a una persona que hasta presente no es totalmente desconocida. Entonces, vamos a tratar de conocer a una persona hoy que viene de otro país y que hable español corrientemente. Y yo les voy a presentar a la señora en un momentito. Yo no les voy a decir cómo se llama porque eso forma parte de la entrevista. Pero traten de comprender. Sigan conmigo esta entrevista con la señora que ha sido muy amable de venir hoy. Muchas gracias de su presencia. De nada. Mucho gusto. Escuchen bien. Yo voy a emplear estos mismos verbos más o menos a fin de llegar a conocer a esta señora. Primero, señora, ¿cómo se llama usted? Me llamo Damaris Serrano. Ok. Entonces, ella se llama Damaris... No lo digo bien. Repítelo, por favor. Damaris Serrano. Damaris Serrano. Ok. Ella se llama Damaris Serrano. ¿De dónde es usted? ¿Es usted de Michigan, de los Estados Unidos, de Detroit? ¿De dónde es usted? Yo soy de Panamá. Panamá está en Centroamérica. Centroamérica es la parte más delgada de todo el continente americano. Entre Colombia y... Entre Colombia y Costa Rica. Costa Rica. Ok. Costa Rica. Bien. Entonces, señora, ¿vive usted en... Bueno, ¿vive usted en Haslett? No, no vivo en Haslett. Vivo en Michigan State University. Vivo en el campus. Ah, en el campus. Entonces, ¿usted vive en una residencia universitaria? Sí, vivo en una residencia universitaria. Es más o menos un apartamento, se puede decir, ¿no? Sí, es un apartamento. No es una casa grande con jardín, pero es muy bonito. Bien, bien, ok. Entonces, ¿tiene usted familia aquí? ¿Tiene usted familia en los Estados Unidos? No, no tengo familia en los Estados Unidos. Tengo muchos amigos. Bien. ¿Y en Panamá? ¿Sus padres, etcétera, viven en Panamá? Sí, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis primos, todos viven en Panamá. Bueno, usted está aquí en los Estados Unidos desde hace cuatro años, mi hijo, ¿sí? Sí, cuatro años. ¿Vienen ellos aquí para visitarle a usted? Sí, han venido y se impresionan mucho con el campus, que es muy bonito. Les gusta Michigan. Bien, bien. Bueno, lo más importante ahora, ¿por qué está usted aquí en Michigan, en la universidad? ¿Qué estudia usted? Yo estudio literatura española. Ok. Y estoy aquí porque quiero hacer un doctorado en literatura española. Me gusta estudiar mucho. Y le gustan los libros, los libros y la literatura, literatura española. Entonces, ¿trabaja usted también? Usted estudia, pero ¿trabaja también en los Estados Unidos? Sí, trabajo y mi trabajo consiste en enseñar español. Ok. ¿A estudiantes de 18, 19 años, sí? Estudiantes de 18, 19 y más. Y más estudiantes de la universidad. ¿Son cursos de conversación, de literatura, de gramática? Pues, son cursos variados. Enseñamos gramática, enseñamos literatura, conversación, vemos películas, conversamos mucho, hablamos de la cultura latinoamericana. Los cursos en Michigan State son muy complejos. Bueno, ¿cuántos cursos sigue usted actualmente? No sigue cursos, está escribiendo su doctorado, su tesis, ¿sí? Sí, ya no tengo que hacer tarea como ustedes, pero estoy haciendo la gran tarea del doctorado, que es escribir la tesis doctoral. Ok, bien. Bueno, ¿cuándo va usted a terminar sus estudios? Pues, creo que voy a terminar más o menos en un año. Ok. Creo que en el año 2004, en el verano. Y después de este año, ¿piensa usted volver en su país o quedarse aquí? Me gustaría quedarme en los Estados Unidos por un tiempo, porque es muy divertido enseñar español aquí. Me gusta mucho. Los estudiantes disfrutan mucho aprender otra lengua y quiero quedarme a enseñar un tiempo aquí. Y, por supuesto, ir en vacaciones a mi país. Bueno, ¿habla usted otros idiomas? ¿Usted, usted habla, ¿habla usted inglés? Bueno, sí, por supuesto. Hablo inglés, pero no como ustedes. Hablo inglés, más o menos puedo hablar, sobrevivir. Y puedo entender francés y leer francés, pero no puedo hablar francés muy bien. Ok, ok. Bueno, para, para el transporte, ¿tiene usted un coche? No tengo un coche. En Panamá decimos auto o carro. No tengo un carro, no tengo un coche, pero uso el autobús de Michigan State y camino. Sí. Camino mucho. Sí, bien. Bueno, usted tiene sus propios estudios que hacer. Usted tiene también las clases que usted tiene que enseñar. ¿Qué trabajo tiene usted a hacer en el, cómo decir, en la residencia donde vive usted? Quiero decir, en su, es un cuarto, ¿cómo es la habitación que tiene usted? Bueno, es un apartamento que a veces funciona como oficina y como salón de estudio para los estudiantes que están en el proyecto. Yo estoy allí hablando español todo el día con los estudiantes. Ellos almuerzan conmigo, estudian conmigo, caminamos juntos, vemos televisión, hacemos muchas cosas juntos. Es un trabajo, es como enseñar todos los días a toda hora. Pero usted tiene, más que eso, usted tiene también quehaceres domésticos, ¿verdad? Oh, por supuesto. ¿Qué tiene usted? ¿Usted no tiene nada para, nadie para lavar los platos? No, no, yo lavo los platos. Tengo que cocinar los domingos y los fines de semana porque en una residencia estudiantil tenemos una gran cafetería y todos vamos a comer a la cafetería. ¿Las tres comidas por día? Las tres comidas por día. Es una forma de conocer a la gente y conversar en español. Pero a mí me gusta cocinar, me gusta lavar los platos, me gusta planchar la ropa, me gusta limpiar la casa. Es algo que para mí es muy entretenido y relajante. Sí, 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 ok. Bueno, la comida que se come en una residencia universitaria, supongo que no se come comida panameña. No, no se come comida panameña, pero la residencia universitaria donde yo estoy es la residencia internacional. Entonces, siempre hay, es muy variada, siempre hay tortillas y frijoles y arroz y pues comida asiática y comida mexicana y algunas comidas son similares a las comidas panameñas. Bueno, en Panamá, no sabemos, ¿qué se come en Panamá? ¿Cuáles son los platos más frecuentes o conocidos? El plato básico de un panameño es arroz, carne, plátano y frijoles. Porque se cultiva plátanos en Panamá, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Es un clima tropical y se cultivan plátanos y frutas de todas clases. En cuanto a la comida, entonces, ¿qué le extraña aquí en América? Muchas cosas. Creo que los plátanos, tenemos una comida que se llama plátanos en tentación y es un plátano maduro, dulce, que no puedo preparar aquí porque no encuentro los ingredientes. Y los plátanos no son iguales, los plátanos de Michigan State no son iguales a los plátanos de Panamá. Bueno, tiempo libre. Yo no sé si usted tiene tiempo libre con estudios, cursos que enseñar, pero si jamás usted tiene tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? Me gusta bailar. Me encanta bailar. Me gusta bailar. Me gusta caminar al lado del río porque la universidad tiene un río muy lindo a través de la universidad. Me gusta leer poesía. Es algo que hago en mi tiempo libre. Me gusta escribir cartas. Escribir cartas. No correo electrónico, cartas normales a mis amigos. Me gusta conversar. Para un latinoamericano, conversar por horas es un placer. Sí. Entonces, eso me gusta. Nosotros no tenemos el tiempo para hablar tanto tiempo. Creemos que no tenemos el tiempo. Me acuerdo que en Francia, que si se encontraba alguien en la calle y que se empezaba a charlar con esa persona, ellos no pensaban en el tiempo que pasaba. No. Nosotros tampoco. Sí. No es parecido aquí. Usted habla de escribir, de leer. Deportes. ¿Le interesan los deportes o no tanto? ¿Le gustan los deportes? Pues, me gusta ver. No practico muchos deportes. Camino. Camino. A veces hago abdominales. ¿Corro con los americanos, no? No corro. Camino con los chicos de la universidad a veces. Pero me gusta mucho ver los deportes sobre el hielo. Aquí, el patinaje sobre el hielo, me parece un deporte fascinante. ¿Ha visto el hockey? Sí. Me parece un poco violento el hockey. Es violento. Un poco violento. Me gusta el baloncesto, el voleibol mucho y un poco el béisbol. Porque es un deporte muy popular en mi país y en toda Latinoamérica. Es muy popular. Bueno, usted habla de bailar. ¿Qué clases de bailes? ¿Bailes latinos, principalmente, o toda clase de baile? Sí. Pues, bailamos de todo. Panamá es un país que tiene muchas culturas. Sí. Entonces, hay muchos ritmos que son muy populares. Por ejemplo, el reggae es muy popular en Panamá. La música, el calipso, que es una música de raíces africanas, es muy popular. También los boleros, que es una música muy suave. Es popular. Y tenemos nuestra música folclórica. Se ha convertido en una música que todo el mundo baila en las fiestas. Pero, además, bailamos salsa, merengue, que son ritmos de todo el área del Caribe, en realidad. Pero, quiero decir, aquí, en la universidad, ¿conoce usted a personas a las cuales les gusta bailar? Oh, sí. ¿Hay grupos latinos aquí con los cuales usted puede participar en bailes? Sí, en la universidad hay muchos grupos latinos. Sí. Por ejemplo, yo pertenezco a la comunidad latinoamericana, que es el grupo que asocia a los estudiantes graduados de diferentes partes de América. Y cuando nos reunimos, bailamos. Y en la universidad también hay otros grupos que tienen siempre bailes. Vamos a tener un baile esta próxima semana con grupos latinos de Michigan State. Y es muy común encontrar gente a la que le gusta bailar. Todos estos ritmos. ¿Y televisión? ¿Tiene usted tiempo para mirar la televisión? Bueno, no mucho, en realidad, porque tengo que escribir mucho y leer mucho, pero... ¿Le hace falta o de veras nunca mire mucho, aún en Panamá? Pues, me gusta estar al día con las noticias. Me gusta ver las noticias porque es importante saber la historia, la geografía del mundo y lo que ocurre. Pero, para ver televisión, prefiero ver películas. Películas que estén relacionadas con un libro, con una novela que tengo que leer. Es muy interesante ver novelas que están basadas en una película y al revés. Películas basadas en una novela. Sí. En cuanto a la música, ¿toca usted un instrumento? No. Cuando era niña era cantante y ganaba concursos. Era, tenía muy buena voz y participaba en los programas de radio, pero ya no. Ok. Bueno, finalmente, para acabar, entonces, ¿cuáles son las cosas en la universidad que le gustan a usted lo más? La universidad es el campus, por si no lo saben, chicos, es el campus más grande de todos los Estados Unidos. Es, es, en las estadísticas que hay, se dice que Michigan State es el campus más grande. Es muy bella, me gusta mucho la universidad porque tiene muchas flores y árboles que recuerdan la naturaleza de mi país. Me gusta la biblioteca, la biblioteca de Michigan State es increíblemente buena. Me gustan los recursos de estudio, así que por eso estoy aquí, me gusta mucho esta universidad. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos aprendido acerca de la señora Serrano? Primero, ella se llama Damaris Serrano. Ella no es de Michigan, ella es de Panamá, ella es del país de Panamá. Ella vive en East Lansing, ella es estudiante, ella aprende inglés, ella aprende inglés en la universidad y ella es profesora. Ella estudia los libros, es decir, la literatura española, ella estudia la literatura española en la universidad de Michigan State. Y ella también, ella ayuda, ella ayuda a los estudiantes a aprender el inglés, entonces es profesora. Le gustan mucho los libros y le gusta mucho la biblioteca donde hay los libros de la universidad. La señora Serrano no tiene familia, mamá, papá, los hermanos, las hermanas, ella no tiene familia en los Estados Unidos. Su familia está en Panamá. Después, la señora Serrano no tiene coche, mamá, coche. Ella no dice coche, ella dice carro, pero es la misma cosa. Ella no tiene un coche. Entonces, ella toma el autobús y ella camina también, ella camina mucho. Después, ella habla inglés y español. Ella lee y escribe mucho en su trabajo. Ella escribe en español, ella lee en español, ella estudia la literatura española. La señora comprende un poco de francés, bonjour. Ella comprende un poco de francés, pero ella no habla mucho el francés. Después, le gusta mucho la universidad de Michigan State. ¿Por qué? Porque la universidad es muy hermosa. Hay flores, hay flores, hay flores por todas partes y es muy grande. Le gusta, le gusta caminar en la universidad y ver las flores. A la señora Serrano también le gusta bailar. Yo no sé bailar, pero hago lo mejor que puedo. A ella le gusta bailar, le gusta la música. Ella no toca, ella no toca un instrumento, pero le gusta escuchar la música. Ella canta, ella canta, ella canta mejor que yo. Muy bien, pero ella no toca un instrumento. La señora no mira mucho la televisión. Ella no juega a deportes. ¿Qué son deportes? Deportes son, por ejemplo, el béisbol, o puede ser el básquetbol, o puede ser, qué más, la natación. Ella no juega a deportes, pero le gusta mirar los deportes, especialmente el básquetbol. A la señora le gusta limpiar su apartamento. Ella vive en más o menos un apartamento en una residencia universitaria. Y le gusta limpiar el apartamento. ¿Qué es limpiar? Miren, esto es limpiar, limpiar, qué más, pasar la aspiradora, lavar los platos, le gusta lavar los platos, qué más, le gusta lavar la ropa también. Ella dice que limpiar, limpiar el apartamento es relajante, es relajante. Después, a ella le gusta, le gusta comer, no, no le gusta, sí, le gusta comer, pero le gusta preparar la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, pero ella come en la cafetería de la residencia universitaria. Le gusta mucho, ella dijo, le gustan los platanos. Ustedes saben lo que son los platanos. Muchos platanos vienen de Panamá. Eso es un platano. Platano, repiten conmigo, digan conmigo, platano. Bueno, sí, entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, le gusta comer los platanos, pero ella dice que los platanos de la universidad no son las mejores, no son muy buenas. ¿Qué más, qué más? Bueno, para acabar, ¿cuándo? Cuando, cuando ella termina de estudiar en la universidad, ella quiere, ella quiere quedarse en los Estados Unidos un cierto tiempo. Ella quiere ayudar a los muchachos, los jóvenes norteamericanos a aprender el español. Ella quiere ser profesor, entonces, ella quiere enseñar. Bueno, yo creo que eso es todo. Espero que ustedes habrán comprendido una buena parte de la entrevista que nosotros tenemos hoy. Muchas gracias de su presencia y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.